Hola queridos amigos, soy Cristina, soy Dariana y hoy os voy a preparar una receta muy típica de mi país, risotto con setas. Y hemos encontrado todos los ingredientes que necesitamos para esta receta. A continuación os lo voy a enseñar. Venid con mi tono. Para la realización de la receta necesitaremos 320 gramos de arroz bombo, un surtido de setas delicios del día, un poquito de vino blanco de boya francesa, un par de dientes de ajo, queso parmesano, 80 gramos de mantequilla, pastillas de caldo de verdura, un chorrito de aceite, sal marina a la trufa y perejil para decorar. El primer paso que tenemos que hacer para comenzar con nuestra receta es preparar el caldo de boya. En este caso, simplemente echar las pastillas y dejar que se hagan. Mientras nuestro caldo se hace, vamos a partir un par de dientes de ajo y le vamos a quitar la parte interior del corazón. Porque, como ha dicho mi compañera de piso, que esta parte suele repetir y si tenemos que besar a alguien, eso está muy bueno. Pues vamos a comenzar ahora mismo con el sofrito. Vamos a echar un pelín de aceite y echamos los dientes de ajo primero. Y vamos a dejar que se duere un poquito y a continuación echaremos las secas. Bajamos un poquito el fuego para que no se quemen. Echamos un poquito de sal para que coja el sabor de la trufa. Os recuerdo que esta sal es sal marina con trufa del día, la calidad al mejor precio. Cuando las setas estén listas, quitamos los ajos y los apartamos, empezando ya con la elaboración del arroz. Una vez terminado con las setas, empezamos ya con la elaboración del arroz. Echamos un pelín de mantequilla en la sartén. Y dejamos que se desarra. Cuando la mantequilla esté deshecha, le echamos ya la cebolla francesa para que se vaya dorando. Cuando la cebolla esté bien doradita ya, vamos echando el arroz. Y vamos a subir un poquito la temperatura para que se tueste. He elegido un arroz arborio, que es el arroz mejor para el risotto. Y eso es porque el grano es muy grande y el corazón se queda siempre al dentro. Mientras la parte exterior, como tiene mucho almidón, pues es perfecta porque liga con todos los ingredientes. Vamos a dejar que se tueste. Y vamos a dejarlo más o menos un par de minutos. Y cuando ya esté tostado, pues añadiremos un vasito de vino. Os voy a explicar también por qué he elegido hacer el arroz y las setas en dos sartenes distintas. ¿Por qué? Pues porque si hubiese dejado tostar el arroz junto con las setas, al estar la temperatura muy elevada, se hubiesen quedado las setas. Y entonces pues lo hacemos de manera separada. El arroz ya está tostado, con lo cual vamos a echar un vasito de vino blanco para que coja un poco de sabor. A mí me gusta mucho utilizar el vino en cocina porque deja muy buen sabor a los platos. Además de gustarme el vino blanco. Cuando el vino esté esfumado ya, vamos a añadir un poquito de caldo. ¿Vale? Es importante echar el caldo poquito a poco y remover. y remover con cuidado para que el grano no se rompa. Es igualmente importante hacer que el caldo esté caliente. Es decir, no se tiene que preparar el caldo, llevarlo a ebullición y luego dejarlo enfriarse. No, el caldo tiene que estar caliente en todos los minutos para que el arroz sea perfecto. Perfecto. Hemos añadido las setas más o menos a la mitad de la cocción. Han pasado como unos ocho o nueve minutos o así. Normalmente pues el arroz estaría listo unos quince minutos. Pero depende un poquito del grano. Entonces yo os aconsejo que lo proveéis de vez en cuando. Yo ahora mismo pues le doy unos cinco minutillos más. Le voy a echar el último cajito de caldo. Voy a dejar que absorba. Y nos juntaré más tarde. Vamos a ajustar un poquito de sal echándole la sal marina con trufa y aceitunas negras. Hemos probado el arroz. Está bien. Está en su punto. Consideramos también que ahora dejarle la mantequilla y un poquito de queso parmesano. Vamos a dejarlo reposar un par de minutitos más y va a seguir su proceso de cocción. Así que apagamos ya el fuego. ¿Vale? Echamos la mantequilla. También echaremos unos cien gramos de queso parmesano. Y de esa forma pues estos dos últimos ingredientes contribuirán a que el arroz esté mucho más cremoso y sabroso. Y que ligue todo. Hemos terminado el proceso de cocción y ahora dejaremos descansar un par de minutillos. Pues ya terminamos de emplatar. Como veréis pues es muy sencillo. Y vamos a terminar decorando con un poquito de perejil. Vamos a acompañar con un albariño. En este caso tiene un sabor muy afrutado, es muy fresco y contrasta muy bien con el sabor fuerte que tiene la trufa. Porque normalmente el risotto con setas se suele servir con vinos tintos. Pero yo en este caso preferiría un blanco. Vamos a presentar nuestro plato a un jurado internacional. En este caso nuestra juez es holandesa. Su nombre es Saskia van der Meijer. Es muy famosa en el mundo de los risottos. Y pues espero que nos den una buena nota. ¡Mmm! ¡Lecca, eh? ¡Ech leca! ¡Es el mejor risotto que os probéis! ¡Hierlec! Ha llegado la hora de la despedida. Así que pues me gustaría agradecer a Supermercados Día habernos proporcionado todos los alimentos para la preparación de este risotto. Por supuesto a nuestro jurado internacional, Saskia van der Meijer. A nuestra cámara woman que ha realizado todo el trabajo detrás de la cámara. Y por supuesto a todos vosotros que habéis estado viendo este vídeo. Y pues nada, que os animéis a preparar nuevas recetas. Y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!